...pues es una iniciativa conjunta con el concurso de María Canals... ...que la intención es sacar la música a la calle... ...y en especial un instrumento que está considerado un poco elitista... ...y que no todo el mundo tiene acceso como es el piano... ...y luego también para dar a conocer el concurso internacional de piano María Canals. Al mismo tiempo lo que queremos con esta acción reivindicar... ...es que aparte de los profesionales... ...hay la figura del amateur... ...y la idea de que cualquier persona... ...aunque no tenga el nivel de profesional... ...puede gozar, puede disfrutar tocando el piano... ...este es un poco el mensaje de esta acción. Es un proyecto que quiere ayudar a los jóvenes intérpretes... ...que se quieren dedicar profesionalmente al piano... ...pero al mismo tiempo también promueve el hecho de que... ...la práctica musical tiene que estar al alcance de todo el mundo ¿no? Es un evento que se celebra cada año en Barcelona... ...ya son 63 ediciones... ...es el decano de los concursos de música en España... ...y es un concurso de gran prestigio a nivel internacional... ...y cada año vienen en este concurso... ...100 pianistas jóvenes de todo el mundo... ...para intentar ganar premios... ...que les ayuden a hacer una carrera como pianistas profesionales.